Hoy llegué muy temprano en la casa de Chula Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la bese Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la bese Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ella no me escucha, está en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuanto más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chula Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la bese Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Que a sonar los tambores Si no la invito me invita ella Y como enamorados Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su collera Y al engañar su cadera Moviendo altanera Me dice baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suelta y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suelta y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Sabor Por los marfán Y soja Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suelta y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suelta y abriendo los brazos Y nuevamente De la mano Y con el sonido original De Los Palmeras Producciones Esto es Los Palmeras Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y va con un saponera Por ti El meneo la levanta Todita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Se abre del bombón y lo mueve Tenea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Ve como el bombón No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma, sabalera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros ya los llevo aquí en el alma Es negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Zabalé, zabalé La culpa es de este pueblo sabalero Zabalé, zabalé Que todo el mundo grite dale negro Ae, 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 ae Yo soy sabalero Ae, 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 ae Sabanero, sabanero, yeah. Yo soy sabanero. Ah, yeah. Sabanero, sabanero. Ah, yeah. Yo soy sabanero. Ah, yeah. Sabanero, sabanero. Vamos compadre bahets y...